Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta va a ser un vídeo un poco diferente, ¿vale? Hoy voy a traer una pregunta que tenéis muchos, ¿vale? Me preguntáis constantemente por comentarios, por correos, por todo, ¿vale? Por Twitter Que es, Barico, es que soy tal y quiero empezar a jugar desafío Es que quiero empezar a jugar desafío, dime un mazo para empezar a jugar desafío Dime... Ya está, ¿vale? Me ponéis siempre, tengo estas cartas, tengo no sé qué... Vale, ya está, solucionado Tengo una solución Vámonos a la pestañita de al lado Mirad el mazo, vale Este mazo es un mazo de ciclado rápido de contra, no es nada súper especial Pero se destaca por varias cosas Uno, defiende muy bien con muy poco elixir Es decir, si eres mejor que el rival Puedes presionar gastando mucho que luego vas a defender bien de forma eficiente Y segundo, no tiene legendaria, así que no podéis decirme que no tenéis la carta porque la tenéis En vez de tesla se puede poner el cañón, pero yo prefiero el tesla bastante Como dato, sin más Y en vez de zap, tronco y en vez de mosquetera, mago eléctrico Pero prefiero mosquetera y zap Como mosquetera y tronco Total, ¿para qué hago este vídeo? Pues para poder explicaros con qué tipo de mazo se puede jugar un desafío Si no habéis empezado a jugar desafías todavía Un mazo sencillo de jugar Un mazo que le puede ganar a todo si el rival no es muy bueno Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esto? Un desafío pequeño, ¿vale? Esta cuenta ya sabéis que yo es la que uso para desafíos, básicamente, nada más Nunca he jugado un desafío aquí Aquí, además, si miráis, cartas ganan desafíos 3.000 nada más Porque lo máximo que jugué fue un desafío de estos que eran gratis, que me hice 11 Nunca he pagado un desafío Entonces, vamos a pagar el primer desafío en esta cuenta Pero no va a ser grande Va a ser un desafío clásico En vez de gran desafío Que los rivales son mucho más sencillos, por supuesto Pero es para que veáis cómo ese tipo de mazo funciona muy bien contra ese tipo de rivales, ¿vale? Quiero, de verdad, mostraros Que no hace falta buscar un mazo súper complicado Un mazo que no tenga ningún tipo de problema Porque digamos que estos mazos tienen problemas contra alguna cosa Pero a nivel bajo, a nivel medio-bajo Que es un desafío clásico La gente no va a saber contrarrestar esos problemas O sea, sí Aprovechase de esos problemas Así que, digo, vale, os lo voy a enseñar Tranquilo, que yo os lo enseño Así que, vamos a ello Recordamos que Estamos jugando un desafío clásico Vamos a jugarlo enterito, si puedo Y nada A ello, fijaros Fallo número uno de la gente en niveles bajos Te dan mucho valor a la bola de fuego ¿Qué pasa? No se dan bola de fuego ¿Por qué? Entre otras, muchos motivos por eso Los rayos no les podemos sacar tanto valor normalmente En cambio, a la bola de fuego sí Además, tienen las cartas bajas de nivel muchas veces Por lo tanto, una bola de fuego las mata como ha hecho con su mago ¿Vale? ¿Por qué llevamos descarga? La gente en este nivel abusa mucho de las hordas de esqueletos Muchísimo Y de las hordas de perros también Pero sobre todo de las de esqueletos Por lo tanto, la descarga nos da mucho valor Fijaros Aquí, los teslas Otro motivo La gente en este nivel usa mucho tesla Y usa mucho ¿Cómo se llama esto? Gigantes nobles ¿Vale? Entonces, miren, fijaros como me va a tirar O sea, es realmente un nivel muy bajo en comparación Entonces, teniendo el tesla Nos viene muy bien tanto para los nobles Como para los Los montabuercos Entonces, claro Obviamente yo considero que es útil llevar el tesla Todo eso es un mazo hecho Pensando en eso Pensando en que Los rivales usan más este tipo de cartas Usan más este Menos este Todo otro Por ejemplo, el mago eléctrico No es muy importante Porque la gente en niveles bajos No suele usar tanto El dragón infernal Como lo usan en niveles altos ¿Vale? Fijaros Aquí paramos aproximadamente Ahí viene la escalería No sé si me hace falta tirar zap Me haría falta Pero no voy a tirarlo Fijaros como estamos teniendo Un macho súper bueno Guau Es que el barico además está bajo de nivel Sí, es verdad que está bajo de nivel Pero el macho es muy bueno ¿Por qué? Porque Es el clásico jugador De este nivel de copas Por así decirlo ¿Vale? Ahí me ha parado Aquí en ataque Estamos sin enterrar Y el monta Dos golpecitos No está mal Y un Y un Buena bola Y ya está Pero lo que decía En sí Sacas mucho valor A este tipo de cartas A un cohete Le sacas mucho más valor En una En un gran desafío ¿Por qué? Porque Porque Los rivales Usan mucho Recorrector Por ejemplo Con muy Con buen Resultado Aquí en cambio No te van a sacar Un recorrector Con buen resultado No lo van a hacer Es verdad O sea No ocurre Entonces Es mejor llevar algo así Uy Yo también Vale Acabamos ya Dice Wow Porque no entiendo Lo que está pasando No tiene más Fijaros que Muy simple Esta primera partida Pero probablemente Sea la dinámica Del desafío en general No creo que nos cueste Mucho Siguiente partida Un chinito También hay chinito En este desafío Vale Además Este es un mazo Que cicla tan rápido Que normalmente Vamos a poner Varias mosqueteras Varias telas Si hace falta Entonces Digamos que Si el rival No sabe Muy bien Hasta su ciclo Nosotros vamos a castigarle Muy fácil Si por ejemplo No sabe Contrar estas mosqueteras Solo vamos a poner Varias mosqueteras Y le vamos a castigar Mucho Vale Aquí esto Hombre Nos va a castigar bastante No os voy a engañar La verdad Lo ha hecho bastante bien Vale Aunque así No nos preocupa mucho Ya tenemos en monta Para atacar Y eso No lo esperaba Vale Y luego con esto Vamos a defenderlo ya Vale Si Defendido ¿Veis? Lo que os decía La gente usaba Mucha guarda de pierro Y mucho ejército de escaletas Por eso El golem de hielo El zap Y el Y el monta Y la bola de fuego Me viene muy bien Para todo lo que ellos Suelen usar En este nivel De juego Es sin más Es el mazo Para ganar desafíos De bajo nivel Por así decirlo Vale Vale Aquí esto Sin problema Vamos a defenderlo de nuevo Con la mosquetera Y con el tenla Fijaros que Hay defensa para todo Para cualquier ataque No es muy elaborado Siempre vamos a tener Una buena defensa Reconector Vale En este caso No vamos a negarlo Simplemente vamos a Presionar básicamente Sabemos que Podemos Tirar una torre En este punto Y exactamente ya Por mucho que Bueno Quizás con la horda Él me pueda parar Pero no creo la verdad Tampoco Bueno si vale Me deja la torre 70 Me la ha podido parar Más o menos Uy cuidado Que ese minero Encima Uff Vale Menos más que la mosquetera Ha sabido apañárselo Vale Lo hemos defendido El niño que no ha hecho Haciendo daño En cuanto al isir Pero bueno Ahora como contamos Que somos mucho mejores que ellos Porque son jugadores inexpertos Creemos que podemos defender Sin problema Vale No todos los jugadores De desafío pequeño Tienen por qué ser inexpertos Vale Tampoco va a ser que aquí estoy Discriminando a todos Porque no tiene por qué Vale Simplemente en general Yo diría que sí Que hay un nivel de De inexperto Bastante elevado Vale Bien Ha defendido esto Vamos rápido Ahí va Aquí Esta mosquetera Lo que me preocupa En este momento Lo limpiamos Vale La ventaja Esa que os decía La está usando bastante bien O sea Para ser un jugador inexperto Como decimos Está jugando muy bien O sea Nos ha conseguido hacer Un poquito de daño En cada torre Pero no suficiente Y al meter El trigo mosquetera Por el lado Que no debería Las dos juntas Porque realmente Podemos defender Eso más sencillo Que el otro Hemos hecho un Prediction Que era prácticamente Ahí Vale Defendemos todo bien Vale Perfecto Bien jugado Sin más Partida sencilla Otra vez Sabemos que abusan De hordas de pirra Up Y golem de hielo Y nos defendemos muy fácil Y nos ponemos con un 2-0 Muy simple Mucho más fácil Si te das cuenta Que cuando jugamos Desafío La cuenta grande La desafío La orden de desafío Me refiero Perdóname Que estoy un poco Refriado De la garganta Vale Un monta por aquí Tenemos que estar listo Ahí tiene un medacaballero Vale Estable listo Muy buen tornado Vaya Curioso Mira Cambio de lado Medacaballero Bueno Me gusta más Que este puede tenerlo La verdad Otra vez Yo prefiero eso Y ahora pues Buena torre de isla Y un golem de hielo Si es posible Ambas cosas La torre de isla Ayuda a defender Al medacaballero Y entre la torre de isla Y la mosquetera Limpiamos sin problema Limpísimo Ni nos toca Y tenemos un contraataque Decente Con montapuerco Y espíritu de hielo Más la mosquetera Aunque no sirve Al montapuerco Para atrás Con el tornado Tendremos la mosquetera Pegando a la torre Fijaros La mosquetera Pum pum Ay que pena Tercer golpe le ha faltado Pero la torre a mí de vida Y se tiene que gastar de nuevo Mucho elixir Perfecto Él no está nada feliz Ay Le muteamos Bueno venga Vamos a dejarle que hable Que llore si quiere Voy a mutearle pero ah No importa Dondecitos A lo mejor me tira Medagavir o algo así Puede ser No es descartable Ahí viene Vale Esto para acá Voy a torreterla aquí Vamos a despejar Estos murciélagos Un poquito Y ahora con la torreterla Deberíamos de cargar uno Al medagavir sin problema Ahí va Rápido 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 Tiene que lo tirado antes Lo adelanta Vale si lo adelanta Oye He tenido miedo Tiene miedo Un golpe Dos de montapuerco Bueno uno No pasa nada Ahí vamos así El mago eléctrico Va a morir creo yo Si lo equivoco El mago eléctrico muere Bien de nuevo No nos toca Bueno nos toca un murciélago dos Y le tiramos Mediator otra vez No Le está más daño aún Todo muy simple La verdad Seguimos con este mazo Muy rápido Que podemos en un momento Presionar Vale viene ahí Con un tipo de Ataque peculiar Bajo de punto de vista Y nada Defendemos esa bandida Sin más problema Del que deberíamos Vale Sin más Ups Lo he congelado A eso Así que Distraemos de nuevo La mosquetera Sigue haciendo su trabajo Vale Distraemos al Nuevo caballero Y un golpe Ay no va a pegar Ni un golpe El monte Qué pena Vale ahí Distraemos Perfecta bandida Y tenemos Un nuevo ataque Ya de ya Fijaros Se acaba Tornado Así que Podemos presionar Él no tiene para tirar El mediacaballero Es imposible Das para esos murciélagos Y el montaporco Ya debería acabar Ahí no ha acabado Madrida sea Pues es un problema Porque vamos a tirar ahí Eso de forma un poco tonta Así simplemente Con que no vayamos A lo que es suficiente Es más Si no Si él decide no atacar Ahí ataca Con bola de fuego Vamos a ganar Ya entonces Tiramos bola de fuego Y listo Pues mucho Me ha caído Que juegue Da igual Bien jugado Esta partida Es súper mecánicamente Y súper sencilla Los desafíos De 10 gemas Son muy fáciles Me diréis ¿Y por qué no juega Todo el mundo de 10 gemas En vez de jugar a los grandes? Porque trae mucho más tiempo O sea El factor tiempo Es importante Entonces Pero si no soy capaz De hacer Mínimo 8 o 9 victorias En un grande Jugáis el pequeño Y no pasa nada No es Oh Qué malo soy Juego pequeño Y no gano 10 partidas En cada uno No pasa nada A ver Es normal Normal no Triunfar En todos los pequeños Vamos a presionar La otra línea Me del monta Cuando anda Ha sido una pena La relación que he tenido Pero bueno Lo que hay A ver Presionamos ahí Bien Ahí bien Oh Ah Me sale Me sale Que no La verdad Pégale al Megapiro por favor Torre Gracias Muy bien Vale Lo hemos defendido No ha hecho daño La verdad Hace de año Pero yo creo que Es por relación Más que otra cosa Cuando tengamos la relación Un poquito más arreglada No lo pasa tanto daño El problema Que saca un poco de elixir Y claro El diseñador Puede ser que añadamos A partir la torre Claro Con un buen al 3 Siempre que te puedo A la relación Va a partir la torre No pasa nada O sea No va a ser Es más fijaros Que ahora está liando Porque está liando Trampas Un poco más Al azar Como quien dice Y ya vamos A calmar la partida Un poco Vamos a relajarla Y ahora vamos a Hacer un ataque Relativamente fuerte Por la derecha Él está para tirar golem Ya Pero no parece Lo vaya a tirar Va a defender Vale Defende con eso Bien Buen 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 bicho este Vale Y ahora con un zap Limpiamos todo esto Bueno Ha puesto una Un epir Relativamente bueno Pero no lo suficiente Y perfectamente limpiado Ahora quizás El intent Entre comillas No No va a estar mucho En atacar y cosas así A lo mejor Tira el leñador ahora Veremos Probable Bueno No tiene nada Curioso La torre y esto 50 Ya es un zap Pues nada Presionamos la otra línea Vale Nos llegamos Al por dos Ahora ya Mira fijaros Ahí viene Pues presionamos Bien fuerte Básicamente Y vamos Los duendes Vamos a matar A sus duendes Y ahora mismo Va con duendes Y monta Así que Perfecto La pa' ahí Va a hacer un poquito De daño Perfecto Vale bien Me quedamos a sentir bien La cosa Sinceramente Me ha gustado Como va a salir Vamos a esperar A ver si Esos Mueren Esos Minions Vale Vale Bueno Una bola de fuego ahí Vale Uy He fallado He fallado el leñador He fallado el leñador No Uff Vale He fallado un poquillo Mi propia jugada Por culpa de los leñadores Pero bueno No pasa nada Estaba aquí No me digas que va a llegar Y va a llegar El goblin Pero bueno Uff Le he ligado un poquillo No quería tirar eso Pero bueno Vale Bueno El monta Un golpe por la mano Vale Un golpe No está mal Era con un zap Vamos a reventar todo esto Y vamos a volver a hacer Otro ataque de monta Rápidamente Fijaros Ahí estamos Ahí está Esta es la presión motina Que tenemos que hacer Teclamos zap Ahí vamos Zap tirado Y el monta Acaba la partida Sí o sí Vale Perfecto Por un pelo Por un pelo Pero le acabamos Hemos sucedido bastante Por la relación inicial Que fue muy mala Que teníamos Toda la unidad Cuando él tiró el gol Toda la unidad defensiva En la mano Entonces tirábamos la unidad defensiva Y no podíamos presionar El reloj Que es lo idóneo O sea Al final Lo pudo hacer Relativamente bien Pero así La partida ganamos Porque sigue siendo un mazo Que va bien contra todo Y obviamente contamos Que somos mejores que ellos No tenemos Monta Un poquito de hielo Bueno Es un inicio decente Vamos a ello Y tenemos zap listo Vale No Eso No es lo idóneo Estamos así Aquí sí Vale Bien Pues este Esa la que nos va a fastidiar bastante El suyo Bueno Nada más que he tirado un poco tarde Los duendes A propósito Para que no Se congelasen Y ahora con La irritación Al caballero Bueno Ese duende Se ha ido un poco la olla La verdad Pero no más a nada Y presionamos por otra línea Esta vez No importa Una bola de fuego Si pillo algo más Sería muy feliz No pillamos nada más Que la princesa Y ahora es que hace él Tirará un Otuende Veamos Dos Tres Vamos Ay que pena Bueno Al pasito El rey 1700 Bastante guay Bastante guay Él tiene ahora La bandilla Tiene el El barril Es complicado jugar Evidentemente contra los base Porque no tenemos Tronco Como todo O sea Como todo en esta vida Se nos complicará Contra el lopeto un poquito Si no tiene tronco Vale Vamos a hacer Una defensa Bien planteada Por así decirlo Vale Acá va a estar muchísimo Que decir Ha fallado El coheto O sea Y ahí ha perdido Media mano suya Yo lo he visto Ahora lo tiramos Vale Yo sabía que Él iba a tirar tronco Así que Tenía que esperar Vamos así Torre fuera Torre fuera Perfecto Y encima con ataque Más o menos Nos lo quitamos Y más Hemos defendido Más o menos O sea Hemos comido daño Pero no Hemos perdido Torre Y luego Hemos contactado Bien Ya está En este tipo De mazo Todo Este mazo Puede defender cualquier cosa No hay nada Que digas Buah Es que esto es imparable Para esto No En absoluto Hay que saber Cómo defendes cada cosa Ya está Vale Vamos a tirar Un huele de fuego Ahí Sin más Para quitarme La arquera de en medio La princesa que diga Y vale Ya está Llegamos a ciclar Un poquito De nuevo La defensa Y presionamos De nuevo Por la derecha Ahora Que él Está liqueando Básicamente Ya lo digo yo No podemos tirar Nada ahí Pero podemos tirarle Una mosquetera ¿No? Ay Que pena Vale Vamos a matar la princesa Ahí está Vamos a matar la princesa Era lo que yo quería Que no estuviese Su princesa ahí fastidiándome Vamos a tirar esto Tenemos bola de fuego Y sabe No creo que necesite Bola de fuego Para cargarme eso No necesito de negar Estar tantísimo daño Así que Bien Vale Unas duendes Para matar a la princesa Y Yo creo que Por el otro lado También lo tenemos Muy Muy fastidiado Para que él defienda Está para aquí Vamos rápido Ahí va Perfecto Torre fuera Y ya está Dos torres a cero Ya no puede remontarlo Además de La central también Muy tocada Bien jugado Él se enfada No le dejamos a cabo Somos malas Ahora con el tronco Sí pero bueno Empata pero no puede ganar Bien jugado Visto contra los baits También llegamos Y tampoco No son gente Que juegue muy mal Simplemente Son jugados Un poquito peor Y entonces Es más sencillo La partida 5-0 Muy simple Ahora vamos a contar Tartal xx De sofakings Buena suerte Vale Parece ser que llevas a hueso Por lo que Manda Y llegamos nosotros Con Unos duendecillos Vaya Eso es un problema Porque no tenemos Zap para ambas cosas Y tenemos que defender Un poquito Ambar O sea Ah que bien La boita de hielo es Hay visto Como le ha pegado Al drago infernal Pues fíjate Al final Le hemos tirado A torno entera En un solo bus Wow Si si Él dice Wow Ve Vamos a tirar Málvula de fuego La he fallado Un poquito Se la tira Un poquito Para el lado Pero no más a nada Haremos que esté aquí Para limpiar el dragón Es más Accedemos Ahora la boita de hielo Para coger Los dos dragones Perfecto He visto Así es que Con un push Medio decente Que defendamos Ambas cosas Tiramos a la torre Así es que Aparte que tenemos Calzas para todo Son útiles Contra todo tipo De mazas Vale Fijaros lo que decía Antes de la horda De esqueletos Que hay muchísimas No la matí a zap Porque yo lo sabía Y tanto Que no nos hace falta Pero Fijaros lo útil Que hay el zapaquín Comparce con el tronco El tronco Hay que hacer predix Aquí simplemente Sabemos Que Hola Realmente Que ya tiran zap Se me escapa un poco Pero bueno No pasa nada Tiro zap ahora Ahora si Claro No es lo mismo Vale Está bien Usan Abusan mucho De horda de esqueletos Y de horda de pirra Entonces Llevar golem de hielo zap Nos viene muy bien En este En este nivel Por así decirlo De partidas Las partidas En las que no son Contra gente muy buena Porque en un desafío Hay varias partidas De las 12 que hay Pues hay 5 que son malas Vale Pero hay otras series Que estamos haciendo Bueno Aquí en teoría Yo no espero que Más de las 2 partidas Se encuentre gente De rivales decentes Vale La mayoría sean partidas Muy simples Desde el punto de vista Vale Tenerse el zap listo Para la posible Ejército de gato Ahí estaba Mira Fijaros Ay Ay que pena Me tiraron muy lento ¿Veis? También hace fallos Si juegas tú mal Pues Aquí estás como todo ¿Vale? Nada es la victoria absoluta Si tú juegas mal No importa el mazo que lleves Que vas a acabar perdiendo ¿Vale? Como yo sé Que él iba a tirar otro barril Pues yo le he tirado ahí Un montapuerco Porque se queda sin el hiciel Como así Oye Lo he hecho bastante bien Con la Con la lápida Y a final me tiraron la torre A lo mejor no tiene que ir A por estas coronas Estoy siendo un poco Estúpido en ese sentido Me aburro un poco De verdad No es apasionante Jugar contra alguien Acaba de gastar toda su defensa ¿Ve? Prácticamente Y nos han atacado Básicamente Vale aquí Un zap Él ha usado el espejo Para defender Básicamente Ojo que le he ligado Un poquillo ahí He ligado un poquito No mucho Pero vamos Le he ligado un poco Vale me tiraron Una golem de fuego Un poco rara Vale muy bien tirado Eso Si te parece que se me va Diciendo un poco El monta y tal Cuidado Que no es nuestra gente Eso Al final No tiramos mucha vida La torre Como para que Él no haga Oye si tiene Con el espejo Le haría un problema ¿Vale? No he tirado la golem de fuego Un poco Vale No tiene Con el espejo Parece Vale creo que voy a tirar Ahora un golem Con Con monta Y el zap listo Vale mejor Los duendes primero Y ahora el zap Los duendes para acá abajo La lapina antes Y ahora el zap listo Porque nos va a hacer falta Un golpe Dos golpes Zap predictivo ya Y ganamos Bien jugado Se me ha ido un poquillo La golem de esta partida Pero vamos En realidad estaba muy controlada Solo que yo empecé a jugar Un poco normal Y he perdido la torre por tonto Pero de nuevo Tres colonas Es porque ahora Hace tres colonas más rápido Porque digo guapa Que no se me ponga un vídeo De Diego ahora Espérate Vamos a coger Café de la gana Bien Vale 6-0 No muy difícil Por ahora Y seguimos Seguimos Yo creo que Este vídeo de verdad Yo espero que os sirva Y os sirva para ver Los fallos que comete la gente Normalmente en estos niveles bajos El tipo de cartas El que abusa Ya os digo Los dragones infranianos Por ejemplo aquí Si os dais cuenta Apenas me habrían servido ¿Por qué? Porque no abusan de cartas Tan pesadas como P.E.K.K.A. Y demás No tanto como en niveles más altos Fijaros Un lanzarroca Es una caza que no se ve ahora mismo Juegan un método Un poco diferente En esta desafía Entonces no viene mal Que O sea Hasta hay un poquito Semitas Sin más Vamos a poner la torre tesla ¿Vale? Cuanto cruce el lanzarroca Ahí va Cuando lo cagamos fácil Y listo Vale bien Eso me fastidia Porque ya no hay torre tesla Evidentemente Pero no pasa nada Buen veneno Como así Se ha quedado sin el ISIS Creo yo Así que Rápidamente Presionamos por la izquierda Para que no tenga lanzarroca A tiempo básicamente Ahí lleva Vale Lleva una especie de splash Pero de montapuerca Ahí lleva Tornado con lanzarroca Es que a ver Yo en un nivel alto Si habría esperado Hacer tornado Pero en un nivel Medio bajo Hay gente que lleva Lanzarroca sin tornado Entonces tampoco podía decir Oh seguro que lleva tornado Nah Podía que no Podía que no Más bien Cuando llegue a desactivar Un espíritu de hielo Una pena No tenéis cohetes Para lanzarroca Pero lo que hay Vale Tenemos la torre terla Para el monta Así que Está aquí Más que presente Ahí viene Y Paramos en otro lado La mosquetera Para que no pueda Pillar con el vino Simplemente Vale Fijaros como Diferenciamos Diferenciamos la torre terla Perfecto Y ahora Un montapuercos Por el otro lado Vale A ver Porque acaba de tirar Nuestra roca Yo estaba esperando Si tiraba o no Lo tiró así que Presionamos el lado derecho Tenemos Ay que pena No sé Que tiene tronco Tenía el tornado A lo mejor no tiene tronco Pues sí que tenía Y usa el tornado Y el montapuercos Pero al ir acompañado De la mosquetera Pues ha hecho bastante daño Y lo dejamos Mientras tanto Guay Guay Bastante bien La verdad Y por ahora La partida Muy bien encaminada Para nosotros Es más Si la lanzarroca No sé si le ha dado Ni un golpe La he pegado uno No se le ha dado Ningún me diga Y por ahora Muy bien La verdad Tenemos de nuevo El tesla Aquí para el montapuercos Muy Es obvio Todo lo que hace Tira el veneno Fijaros Esta vez no lo tiene Al tesla Lo tira al otro lado Perfecto Para nosotros Claro Y aquí defendemos Sin problema Tiremos aquí Eso El lanzarroca Mal tirado Muy mal tirado Tira el tornado Así como abusando Un poquito Si os dais cuenta Yo ahora Lo que hago es Ciclar un montapuercos Por la hecha Rapidísimamente Tenemos un montapuercos Y ahora Que hace él Que no tiene Ya para La estrategia perfecta Para pararlo Ahora le cuesta Un poco pararlo Y el montapuercos Ha pegado Un par de golpes Ya la cosa cambia ¿Verdad? El telea listo Para ese mago eléctrico Y ese lanzarroca Incluso Perfecto Y tenemos El tendero Un lanzarroca Ahora listo Es probable Y bueno Si La verdad es que Me preocupa un poco El montapuercos Que tiene él No me engañas Porque Ostras Bien jugado eso Muy bien jugado El tronco proyectivo La verdad es que Este chaval Juega bastante mejor De lo que debería O sea Mejor que la media Día yo ¿Vale? Juega bastante bien Un poco va a ser un maestro Este juego Pero juega bastante bien Este tisla Para matar rápidamente Al lanzarrocas ¿Vale? Y rápidamente Presionamos con el monta De nuevo Monta Y vamos poniendo Más mosqueteras Para poder defender Más esto Tiene una bola de fuego Para lo que puede usar Para defender Ahí estamos Ha usado dos tropas Para defender Como bola de fuego Nos la hemos cargado Y ahí llega La mosquetera tanqueando Una mosquetera tanqueando Ojo el monta Un golpe de monta Perfecto Y de nuevo Otro monta Con nosotros Puede tirar lanzarrocas Veamos Vale Tira tronco Vale No sé si le voy a dar A los dos magos Espero que sí Le damos a los dos magos Perfecto Y así me da Es ciclar La bola de fuego ¿Vale? Básicamente Entonces No sé Sin más Defendemos aquí Con esto Y aquí defendemos Al monta Como se puede Y con una bola de fuego Ya hemos ganado Bien jugado La verdad Me la puse difícil El chaval jugaba bastante bien Y llevaba lanzarrocas Que es buen contra Del montapuerco Pero jugaba bastante bien Bien jugado chaval Se enfada Vamos a mirar sus cabotos Vamos a ir de cero Tengo que irse a ver Si este hombre era Este hombre era más alto Tiene sus 20.000 Visión de desafío Vamos chavales Aquí lo vamos a dejar hoy Ha habido un cambio muy grande Se me ha caído internet Varias veces Me estaba jugando Y me he mosqueado Y lo he cortado ¿Vale? Así que Simplemente me voy a despedir Espero que el vídeo Haya servido Yo de verdad El mazo probadlo Porque Lo habréis visto muchas veces Pero probadlo En desafíos sencillos ¿Vale? En desafíos más Gran desafío Y torneos importantes No vaya a ser tipo De mazo tan simple Y da un mazo más complejo Con mega caballero Con peca Etcétera Pero si queréis Pero si queréis Para un Para un inicio Para un inicio Para un inicio Para comenzar Con una base Y decir Vale Quiero empezar a ganar Algunas cartas Aunque no sea Todo cofre legendaria Porque claro Te dan menos cartas Probadlo Y además Arrecair menos gemas Y podéis probar Ambos tipos de mazos Pues este mazo Yo creo que es muy sencillo De pillar como se juega Y muy eficaz Así que Probadlo Decidme si os gusta Y si os gusta Este tipo de contenido Así un poquito más Específico Menos Jugar este mazo Sino Mirad Mirad por qué jugamos este mazo Explicaros un poquito todo Pues me dejáis un poquito Un like Y yo lo agradezco mucho Y nada Os quiero mucho No Perdón por no avisaros Por mi belleza Pero Ha sido improvisado Por mi furia Que he tenido Un saludo Hasta pronto Y yo lo agradezco Y yo lo agradezco Y yo lo agradezco Que he tenido Y yo lo agradezco Gracias.